Nunca olvidaré A la gente de mi tierra A mis amigos y fiel Y doy mi vida también Por las damas que me quieran No me río de la pobreza Ni me asombro nunca de ella Nunca he tenido riquezas Nunca he tenido riquezas Y el reniego no tenerlas Desde mis primeros pasos De tierra a mis que descalzos Muchas veces se empolvaron Mis manos también de grietas De maltrato se llenaron Y muchas veces sangraron Cuando tomaba el arado Para cultivar la tierra Yo no soy rey ni me siento Pues corona yo no tengo Ni reniego no tenerla Pero le canto a mi pueblo Con el corazón abierto Y me siento muy contento Llevarlos conmigo dentro Desde mis primeros pasos De tierra a mis que descalzos De tierra a mis pies descalzos Muchas veces se empolvaron Mis manos también de grietas Mis manos también de grietas De maltrato se llenaron Y muchas veces sangraron Cuando tomaba el arado Para cultivar la tierra Yo no soy rey ni me siento Pues corona yo no tengo Ni reniego no tenerla Pero le canto a mi pueblo Con el corazón abierto Y me siento muy contento Llevarlos conmigo dentro Música 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 Gracias.